¿Qué pasa Keybrons? Bienvenidos a un video más de Pokémon GO! Ahora sí, traigo un evento que está... ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Pedazo de... de evento Keybrons! Hoy vamos a derrotar a todos los líderes de gimnasio y a Giovanni ¡Vamos! Keybron, hazte con todo, seremos mejor al fin Keybron, te enseño yo y tú a mí Keybron, hazte con todos, hazte con todos ¡Ey, Bron! Bueno, Keybrons, pues lo primero que vamos a hacer es escoger a nuestro equipo Yo voy a escoger primero un Giratina, un Machan y un Ripperior Lo primero que voy a hacer es con mi Giratina Voy a acabar con todos sus escudos De ese enviado que es una castaña de Pokémon Tiramos el primer escudo Segundo esquivo, escudo ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Keybrons! Me va a mandar su primer ataque Decido recibirlo Pero seguido, ¡Va! ¡Mi ataque! ¡Vamos! Le acabo de dar un ataque súper eficaz ¡Ah, Keybron! ¡Vamos! Le acabo de... de tirar a su miau Vamos contra un Snorlax Que es un poco más difícil Pero con mi Giratina, bueno Más o menos lo he cansado Ni Machan es el que sí le va a dar en toda su pinche madre Los españoles no dicen su pinche madre Pero en mi video sí Y bueno, ya estamos... ¡Ah! Me acaba de derrotar Y Ripperior, espero que sí le dé un poco más de... de golpes ¡Oh! Yo lo tengo con Surf Y es súper eficaz Va a morir De una... de una sola va a morir ¿No? Más bien fueron de dos Pero ¡Wow! ¡Vamos! ¡Ya lo tenemos! ¡Keybrons! Primero acabamos de derrotar a Cliff Me fue un poco... bien con él Vamos a ver qué tal nos va contra Sierra Tengo un poco de... Tendría un poco de Pokémones Bastantes Pokémones Vamos a borrar algunos Para poder agarrar ese miau Que es normal No me ha salido la versión variocolor ¡Oh! ¡Qué pedazo de imbécil soy! Pero ya... Ha sido capturado Ahorita vamos a ir por Sierra Ya tenía mi equipo Le he decidido aventar un Infernee Para sus Sneasel También para acabar con sus escudos Y bueno... ¡Keybrons! Esto ha salido así más o menos Uno contra uno de los escudos Me derrotó Me derrotó pero... ¡Oh! ¡Mi Macha Nez! Demasiado poderoso Si lo ven le estoy dando Unos ataques muy eficaces Le derroté su segundo escudo ¡Tíos! Veamos, veamos, veamos ¡Excelente! ¡Oh! ¡Sub! No muy eficaz Pero aún así Si lo hemos derrotado Y bueno... ¡Keybrons! ¡Esto! ¡Oh! ¡Súper eficaz! Hemos derrotado a la segunda Solo nos queda Arlo Que sí Antes de escoger De saber con qué Pokémon es Derrotarlo Que me ha vencido un par de veces Pero bueno... Vemos que el Sneasel es normal No fue Shiny tampoco Pero al menos ya la hemos derrotado Vamos por el siguiente Que es Arlo Busquemos un Arlo A ver dónde hay Arlo Después les enseñaré Cómo derrotar a ese Wisin En su forma de Galar Pero ahorita lo que más interesa Es buscar un Arlo Bueno, por fin vamos contra el Arlo Primero decidí aventarle a Repairior Y vemos que no es necesario atacarlo mucho Porque ya casi lo... ¡Ah! ¡Me mató! Ahí tuve que hacer unos cuantos movimientos Porque... Que la he cagado La cagué Los españoles no dicen la cagué Pero yo sí digo la cagué Porque es mi video Y yo puedo decir lo que yo quiera Ahora sí es el momento De arreglar cuentas contra este tío Voy a seleccionar a mi equipo Ya en mente sé a quiénes voy a escoger Repairior Mamoswine Y... Machamp Vamos a ver qué tal nos va esta vez Vamos a pegarle a ese tío Un par de golpecillos Oh, hemos visto que sí Que sí ha funcionado Haberlo maxiado un poco Porque ya lo derroté Solamente le tiré un escudo Vamos a ver qué tal nos va con este Decidí aventarle ataque de agua Porque pues Es el que se carga más rápido Por segunda vez Decidí usarlo Teniendo en cuenta Que me pudo haber atacado Más rápido él Y me pudo haber ganado Suen albúr tíos Pero como soy español No sé albúrrear Entonces no se lo tomen tan personal Ataque de roca Vemos que tampoco le ha funcionado mucho Pero ya lo derroté Amigos míos Vean... ¡Oh! ¡Súper eficaz! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Que me ha vencido bien fácil! ¡Esto se pone crítico tíos! ¡Vamos! 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 Al fin Los he derrotado Y pues Siete minutos de video Suficientes Yo creo que Que para el siguiente video Les muestro Cómo derrotar a Giovanni Vamos a atrapar A Czaiter Que ha sido normal Que no fue Shiny Vamos a ver Si lo capturamos Con una Bola recta Y... ¡Vamos! ¡Vamos! Aargh 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 Aargh